Música Hola holi, yo soy Bea Boba y estamos en una nueva serie que consiste en retos, es Ellie contra mi haciendo una casa o algo que tenga que ver con una casa del mismo tema, o sea es la misma temática y son retos que hasta el momento nosotros como que los inventamos, nos vamos retando uno al otro y lo hacemos igual, o sea él en su computadora y yo en la mía, y bueno este es el primer reto, la idea creo que fue mía estamos haciendo una idea cada uno, bueno esta es la casa de Ellie, primero les voy a mostrar la casa de él esto se supone que es una casa en un barco, vieron como en la expansión de esta de la isla que no me acuerdo como mierda se llama que tenés los barcos ahí que podés hacer las casas en un barco, bueno nosotros empezamos ahí en Isla Paradiso se llama, empezamos ahí, después ya nos mudamos, es por eso que ya no está, esto ya no es un barco nos mudamos por el tema de lag y todo ese tipo de cosas, pero bueno esta fue la idea, lo empezamos allá esto vendría a ser un estilo de casa moderna en un barco, ok, bueno esta es la casa de Ellie este es el sim de Ellie que el estúpido se vino a vivir acá porque le gustó su casa así que bueno, les voy a mostrar, esta es su casa, a mi me encantó la entrada, esto me encantó bueno, acá, bajamos, el techo, bueno empezamos acá, este es el living que hizo así todo moderno, que se yo alta tele, que se yo, esto todo es un barco, se acuerdan que es una casa adentro de un barco acá tiene sus frutitas y toda la boludez, acá tiene otra pecera de, como se llama, de ventana creo que tiene tres me parece, acá tiene una, dos, tres, bueno el salón, después del salón tenemos acá la cocina, que a mi me gustó bastante, es una cocina ahí toda moderna con puros peces bueno, acá está la, el coso esto de música y todo ese tipo de cosas en realidad a Ellie le gusta mucho la guitarra, así que en cualquier cosa siempre le va a encajar una guitarra esto no sé que es un tejo o no sé qué cosa, bueno, se supone que todo es moderno ahí tenemos un espejo, tipo cuando salís de tu casa te miras al espejo, que se yo bueno, este es el cuarto, creo que es para un solo sim, me parece que vendría a ser para esta sim que está acá que es la de él, se vino a vivir acá bueno, este es el cuarto y tiene sus animalitos, toda la boludez yo, o sea, la verdad que mucho no entiendo el diseño de Ellie porque como combina muchas cosas y a mi en lo personal no me gusta mucho, pero bueno, que se yo, si a él le gusta el que vive acá es el no yo bueno, de este lado tenemos el baño, acá tenemos ya el baño, ahí el inodoro y toda esa boludez ahí está, y de este lado siguiendo está lo que sería para lavar la ropa y todo ese tipo de cosas no sé si acá le faltó algo, no sé por qué está todo ahí este me encantó, este creo que se lo copié yo también, está muy bueno, este me encantó, no lo conocía bueno, tengo que decir también que todos los objetos de esta casa, en especial de esta casa son objetos de todas las expansiones, solamente objetos de todas las expansiones no son objetos personalizados, ni mods, ni nada de eso bueno, este ya es la salida del barco, digamos que es el... no sé, como el jardín del barco, digamos de este lado tendría que estar acá en esta parte, tendría que estar el timón pero como ya nos mudamos, o sea, como esto ya no es un barco, el timón desaparece lo intentamos poner varias veces con el cheat, pero va desapareciendo cada vez que salimos de la casa, desaparece así que es por eso que no está acá, pero estaba bueno, en sí, esta es toda la casa les vuelvo a decir, se supone que es una casa adentro de un barco moderno, una casa moderna adentro de un barco bueno, esta es la casa de Ellie ahí está les vamos a mostrar de este lado, así como queda bueno, esto supone que es un barco, así que ustedes se imaginan que es un barco ahí le hacemos la imaginación que es un barco bueno, esta es la casa de Ellie no sé, ustedes díganme si les gusta, que les gusta, que no les gustó ahora les paso a mostrar mi casita bueno, acá estamos, este es mi barco esta es mi casita moderna adentro de un barco de afuera es más o menos así ustedes síganse imaginando que estamos adentro de un barco bueno, esta es la entrada, digamos ahí como que, o sea, montras a un barco y tenés tu jardincito adentro del barco, viste bueno, esto lo hice de dos pisos obviamente tenía que ser moderna, así que usé los colores blanco y negro bueno, empezamos esto es la entrada de un lado tenemos acá el living ahí con su tele y toda la boludez moderna ahí tenés la revista para que te eches acá a leer algo si es que lees, porque si no lees como yo no sé, te cagas porque creo que no tienen ni computadora no sé bueno, a este lado tenemos lo que sería el comedor que a mí me encantó esta parte de esta forma como lo hice ahí todo juntito o sea, es chico, pero también las cosas son bastante grandes o sea, ocupan su espacio bueno, acá ya tenemos la cocina que, bueno, no le agregué demasiadas cosas o sea, está bien, para mi gusto está bien bueno, acá ya tenemos ah, sí tenía compumbra bueno, acá ya tenemos lo que sería el cuarto hay todo estilo moderno digamos, entre azul, negro y blanco o todo lo que venga tirando a gris a celeste y todo ese tipo de cosas bueno, acá ya tenemos la computadora la computadora, la guitarra, qué sé yo esta parte me gustó mucho en sí, este cuarto me gustó y bueno, ya tenemos acá el baño algo que a mí no me gusta es hacer el baño que pegue justo a la salida esto no me gusta hacerlo pero cada vez que lo tengo que hacer por falta de espacio o alguna cosa así siempre le tengo que poner cortinas porque si no, me molesta es como que el baño es tu privacidad, ¿me entiendes? entonces me molesta algo que también es una manía mía es meter los inodoros cerca de las puertas porque muchas veces me ha pasado por ejemplo que voy a casas de personas de amigos, familiares, lo que sea y el inodoro está a 15 metros de la puerta entonces de repente como que alguien alguien te entra y vos estás cagando como que no puedes cerrar la puerta de uno entonces acá en los sims es una manía de alguna forma me la ingenio pero el coso este siempre tiene que estar al lado de una puerta bueno, ya sin más cuentos bueno, este es mi baño que también me gustó bastante y bueno, acá tenemos como una salida digamos como, ¿cómo se llama? una terraza ahí para que corras para que te veas las estrellas qué sé yo, los peces por ahí no sé si con esto ves peces pero bueno, vos miras así los ves igual y bueno, en sí esto es todo acá tenemos una salida también que salimos acá para comer algo afuera qué sé yo ahí ten los pececitos y toda la boludez acá también te puedes sentar y acá es como que les decía antes estaba lo que sería el timón que bueno, ya les expliqué que desaparece pero bueno, ponele que está ahí imagínate que está ahí bueno, en sí esta es mi casa otra vez les digo una casa barco digamos la temática era una casa en un barco estilo moderno así que bueno, acá está el rito en realidad de Eli mío ahora ustedes tienen que decirnos qué casa les gustó más por qué qué es lo que qué cuarto les gustó más qué cuarto les gustó menos qué cambiarían qué sé yo esto en sí es como un reto un Eli contra mí digamos construyendo y todo tipo de cosas bueno, esta es la primera casa que hicimos tenemos más casas las voy a ir grabando de a poco y bueno esto es todo espero que les haya gustado más mi casa que la de Eli y bueno nos vemos en un siguiente video chau chis